¡Hola! ¿Qué tal? A ver, ¿quién no se acuerda de mí? Soy Morty. Y bueno, ponemos la intro y os explico un poquito. Bueno, pues antes de empezar con el tema quería pediros perdón a vosotros y a mis compañeros por no haber podido subir el vídeo. Ya subí un pequeño vídeo explicando a vosotros lo que me había pasado, había tenido problemas en cambio. Bueno, y el tema de esta semana es... ¡Amigos! No, amigos, pues entonces termina el vídeo ya, porque tú mucho no tienes que se diga. ¡Qué gracioso, ¿no? Eres tú muy gracioso. Bueno, yo y ahora digamos los amigos que han pasado por mi vida. Os voy a clasificar un poco, ¿vale? Me parece que este vídeo va a ser un poquito cortito y rapidito porque no tengo mucho tiempo y tengo que editar y tal y... Así que esta semana, ¿no? Me mejora el tanto por las semanas, lo siento. Para empezar están los amigos de la guardería. ¡Me hice con la vida primaria! Sí, en esa época la verdad es que se tiene uno muchos amigos, por lo que se hacen enlaces muy fuertes y en algún caso para mucho tiempo. Aunque al final acabaréis cruzándoos por la calle y ni os miraréis como si no hubiese visto en vuestra vida. Y después cuando pasamos a la secundaria hay un gran cambio de amistades, digamos. En mi caso fue mi época cani. Sí, lo sé, no lo esperabais de mí que yo fuese cani, pero ¿qué queréis que os diga? Fui cani, ¿vale? Lo sí, lo siento. Todo el mundo tiene un pasado muy oscuro y el mío es este. Entre esa más amistad hechaba parte de mis amistades de la primaria y mucha amistad nueva. En el segundo, en cambio conocí a un montón de gente que me cayó muy bien y con la que actualmente no tengo mucho trato, pero sí tengo mucho cariño. Ya en tercero dejé de ser un cani para convertirme en un pijo. Sí, así de extremista, pasé de un lado al otro, pero bueno. Era la moda que se llevaba en aquel momento y, bueno, no sé, era yo muy de sin las modas. Con esos amigos la verdad es que hemos pasado momentos buenos, como un vídeo que grabé en una clase de, en una hora libre, de una cena en una parodia de alcalde de una casa. ¿Qué chula haces? ¿Qué chula haces? ¿Qué chula haces? Quiero una casa. ¿Ana, me lo estás haciendo por el lado? Quiero una casa. No, no, no. ¡Alcalde! ¡Alcalde, hijo mío! ¡Alcalde! ¡La buena casa, alcalde! Yo tengo un bala. Yo tengo un bala. ¡Alcalde! Son amigos que con los despejos y yo a la playa y tal. Y no, ustedes tienen más relación. Lo que hacen, no tengo tiempo para quedar con vosotros. Yo los tengo, pico. Aquí no nos quedamos, pero no tengo tiempo. Al año siguiente, en cuarto, yo creo que esos son los amigos que marcan de una manera tu vida. Porque son con los que comparten un momento tan bonito como es el viaje de fin de curso. Que no todos los días se va a París. Ese año también tengo que meter a aquellos amigos que se van. Amigos que han estado todavía contigo, aunque no en tu misma clase. Pero que se van. La verdad es que entre esos amigos está una a la que quiero un montón. Es como una hermanita para mí. Y que ya hace un año que no la veis. La muy barra. Después están los amigos que haces afuera. Yo no sigo de tener muchos amigos fuera del colegio. O sea, fuera del colegio, pero normalmente eran también del colegio. Como que es más o menos la vida. Pero bueno, me apunté a la academia estando en el segundo. Y conocí a un montón de gente con la que quedaba todos los viernes, todos los sábados y casi todo. De esos amigos, pues bueno, no hemos ido desprezando. Se quitaron de la academia, todos siguieron, pero después se quitaron. Yo ni pedo novio de una chavala. Después no se repito, la chavala se fue. La amiga también obviamente se fue. Total, que quedamos yo y una amiga mía. Con la que actualmente sigo saliendo de marcha por ahí. Y sigo yendo de la academia y tal y tal. Pero bueno, quiero destacar especialmente a una amiga. Que la conozco desde que era un mojón. Desde el parbolito de cuatro años. Y que ha estado todos los años en mi clase. Este año incluso está en mi clase. Nuestra relación ha sido un poco extraña. Hasta sexto éramos así como amiguitos. Pero, pero ¿sabes? Que no éramos los mejores amigos. Ni de best friend, ni nada de eso. Después pasé a primero y claro. Ella era un poco así como la friki de la clase. Y claro, yo era Kani. ¿Qué es un Kani si no se me llega como un friki? Así que el primero me estoy recetiendo con ella casi todo el curso. Es más, le hice una canción. Yo creo que tercero fue el año que nos vimos. Luego cuarto lo mismo. Compartimos el viaje. Echemos todo el viaje juntos y tal. Y este año también. Y la cosa es que vamos a la playa. De compras. Al centro. De fiesta. Es una amiga de estas que son multiusos. Que es para todos. Y claro, como casi todo lo hacemos juntos. Yo empecé con esto de los pros. Y dije, tú no te quedas atrás. Y te vienes conmigo. Estoy hablando de... Armony's B. Armony's B. Sí. De mi amiga Uba. Bueno, eso es lo que yo pienso de los amigos. No sé. Yo pienso en un poco el tema. Este no es el tema del que había que hablar. Bueno, no importa. Las cosas que había que hablar de amigos. Yo he hecho una especie de tour por mi vida. Contando a los amigos y los tipos de amistades. Y eso de mí. No sé. No me va a gustar. No me va a gustar el video. Te lo siento. Estoy malito todavía. Y bueno. Gracias por la vida. Y os aproveito que me ocurre un video en condiciones. Y tal. ¿Vale? Y bueno. Por hoy no tengo más que contaros. Los likeos podéis suscribir. Dadle a me gusta. Y comentar. Como siempre hacen por aquí mi canal. En el que, bueno. Podréis seguir con esto toda la semana. Todos los fines de semana. Sábado o domingo. Bueno, vosotros. No me quedan aquí. No me quedan aquí. Y la verdad. Los roneros con mordes. Mola. Char. Char. Un momento. Un momento. No apagues. No apagues. No. No lo quites. No lo quites. Adiós. Creo que me he cargado la silla. ¿Qué creéis que me iba a olvidar? Os voy a dejar el video de la semana pasada. Que no pude subir. Así que os quiera todo el mundo pinchando en el video y verlo. Porque. No sé. Está más curva que la de esta semana. Seguro. Así que nada. Os dejo el link. Y lo veis. Chao. Y lo veis. Y lo veis. Y lo veis. Y lo veis.